Un saludo amigos en especial hoy a todos mis suscriptores y todos aquellos que nos van a sintonizar Antes de iniciar el tema les queremos pedir un favor que si nos apoyan con una suscripción Únicamente tienen que darle click a las letras rojas que dicen suscribirse Gracias amigos por suscribirse y apoyar este canal Y sin más que hablar amigos corre video Y miren el siguiente concepto que les voy a dar Rodrigo que es un tsunami meteorológico A ver O meteo tsunami, eso es lo que ocurrió en Brasil, miren lo que va a ocurrir en esta imagen Estamos viendo la cámara de seguridad de un restaurante y miren lo que ocurre arriba Como el mar, un tren de olas entra hacia adentro de la costa y llega efectivamente a este restaurante Y mira arriba, movilizando los mismos vehículos, los autos ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es un meteo tsunami? Claro, para nosotros los tsunamis siempre tienen una relación directa con fenómenos sísmicos Después de cuando hay un terremoto pueden ocurrir tsunamis en sectores costeros Sin embargo un tsunami meteorológico tiene que ver con condiciones atmosféricas que provocan estas marejadas O tren de olas que se van sucediendo en algunas costas ¿Te acuerdas tú que hace poquitos días ahí en Río de Janeiro se había vivido algo similar donde el agua entró En Copacabana En Copacabana, también en Leblón, donde entró más allá del límite de la arena en la ciudad Bueno, algo similar es lo que ha ocurrido ahora Esto es Santa Catarina, donde por la presión del aire, por la calidez también que va teniendo de temperatura las masas de aire La presión que se ejerce en el mismo mar Finalmente se provocan estas marejadas o meteosunamis Que en este caso pudo haber sido peor Afortunadamente también no se han reportado personas fallecidas Pero ya ver cómo el agua avanza Y mira, va moviendo los automóviles Y el colapso de la ciudad también También, o sea, es un fenómeno a tener a consideración Sobre todo después de lo que habíamos visto la semana pasada en Río de Janeiro Ahora lo estamos viendo en otro estado En Santa Catarina Y eso ha hecho también provocar alarma ahí Entre las autoridades Tiene que ver con el fenómeno que estamos viendo desde el niño Probablemente que se vivía en el Atlántico, en el Pacífico También se han calentado las aguas, la crisis climática Y también todos los sistemas atmosféricos que se han vivido en estos últimos días ¡Suscríbete! 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 ¡Carajo! Hasta aquí amigos con el video y si nos quieren motivar para seguir trabajando únicamente tienen que darle click a las letras rojas que dicen suscribirse y regalarnos un like y con esto nos estarían motivando para seguir adelante amigos hasta un nuevo video amigos